¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto en vivo desde la Summit en Gran Perí, en la ciudad de Dallas! Es que Primer Impacto no se ha convertido en una cultura para nosotros, los mexicanos, los hispanos. ¡Dali! 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 Así es, Pamela, Michelle, yo me encuentro aquí con nuestra gente bella de Dallas. ¡Dali! 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 ¡Dali!